Tres opciones de plantas que puedes tener en el balcón durante los meses cálidos. Las petunias son plantas de flores anuales que florecen durante todo el verano. Son fáciles de cuidar, se adaptan bien a cualquier maceta y están disponibles en una amplia variedad de colores, desde blanco hasta rojo, rosa, morado y azul. Prefieren lugares soleados y necesitan riego regular. Los geranios son plantas peregnes que producen flores vistosas en tonos vibrantes de rojo, rosa, blanco y morado. Son muy populares para el cultivo en macetas y se adaptan bien a la luz solar directa y al calor. Requieren riego frecuente y poda de flores marchitas para promover el crecimiento de nuevos brotes. Las hierbas como el tomillo, el orégano, la albahaca y el romero son excelentes opciones para el balcón. Son fáciles de cultivar en macetas y brindan una fuente fresca de suministros para cocinar durante todo el verano. Prefieren lugares soleados y requieren riego abundante y podas para mantenerse saludables y productivos. Son fáciles de cultivar en macetas y brindan una fuente fresca de suministros para cocinar durante todo el verano.